¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Xiomara Guevara y finalmente hoy sentimos las condiciones de otoño y todo gracias a este frente frío que esta mañana llegó a nuestro estado entrando por los condados del noreste y así generando condiciones bastante frescas. Un descenso de temperatura nos ha estado acompañando alrededor de 15 a 20 dígitos descendió hoy la temperatura en comparación al día de ayer, las condiciones bastante frescas se mantienen hacia las planicias del este, sin embargo en el oeste una probabilidad de una lluvia muy ligerita se estará generando en el centro de las montañas y al sur de nuestro estado. La temperatura mínima y lo que se está presentando ya en el momento como temperatura actual en Denver 65 grados, siendo la temperatura máxima de este día es probable que se haya registrado ya los 70 grados con este cielo mayormente soleado y la humedad que sigue bastante baja y la temperatura mínima para esta madrugada 47 grados para Denver se estuvieron presentando condiciones bastante frescas, sin embargo en las montañas las condiciones continúan así un poco más fresca de lo que hemos nosotros estado viviendo. Mañana es la buena noticia, el sol regresa bastante y generando un ascenso de temperatura en los 82 grados para Denver, 79 grados para Fort Collins, 82 grados para Grilly se estaría presentando en el rango de los 70 grados hacia las montañas, estas condiciones un poco más frescas continúan en esas zonas y en los próximos 5 días la temperatura continuará en aumento en el rango de los 80 grados estará presentando. La probabilidad de la lluvia no la tenemos si usted piensa participar especialmente el domingo en esta carrera en contra del cáncer no se preocupe la lluvia la tenemos hasta el lunes por la noche a martes por la mañana.